¿Te has tardado horas frente al espejo tratando de que tu peinado quede perfecto y lo único que has logrado es parecerte a la prima más fea de Hermelinda Linda? Yo soy Luis y hoy en Pink Show te tengo la solución para que no vuelvas a pasar un Bad Hair Day. ¿Cómo es que el cabello de los modelos siempre luce espectacular, brillante, sedoso y perfecto? Incluso después de despertar se logran un look out of bed espectacular. El secreto es dejar todo en manos de profesionales. Olvídate de la mayonesa y las yemas de huevo, del shampoo de Alfredo y de las estéticas patito. Para tener el mejor cabello necesitas el mejor shampoo y que mejor que Redken. Te recomiendo que también utilices el acondicionador del mismo producto y que al terminarlo enjuagues con agua fría. De esta manera las células del cabello recuperarán su estructura y quedará brillante y saludable. Desde el primer día notarás la diferencia. El gel para el cabello solo te hará lucir como Chiqui Drácula o Puerco Spin. Yo sé que algunas personas odian la cera porque piensan que les hará un aspecto sucio. Pero si la aplicas correctamente te aseguro que te sorprenderás del resultado. Antes de aplicarla, ayúdate del secador para darle a tu cabello la dirección que quieras. Una vez que esté seco, toma una pequeña porción con la yema de tu dedo y caliéntala un poco con tus manos. Aplícala con los dedos para darle un efecto más relajado. Te darás cuenta que tu cabello se queda en el lugar que quieras y no lo sentirás ni grasoso ni tieso como policía de tránsito. Si no quedaste como para portada de la revista ¿Quién? Tal vez sea porque no tienes el corte correcto. Pero esto es lo de menos porque en las estéticas Alex May en la Colonia del Valle te ayudarán a quedar como todo un rockstar. Y bueno, nos vemos en el antro con tu nuevo look. Bye.